Ya vamos a jugar las moscas, recuerden que hoy hay globos, perdón, navías y castigos, ya conocen las reglas, minuto y medio para romper los huevecillos, estamos listos, corre el tiempo, vámonos Arranca la batalla de rojos contra amarillos, suena durísimo, los globos coronándose, las chicas se están dando durísimo, Gali salió con todo Y ahí el agarrón también del negrito estaba dándole una tunda a Cintia, cuidado con los cascos, ¡zas, zas! Hasta la garra por supuesto Y también que decir del burro Van Ranking contra San Marti, se están dando durísimo, y hay un... el señor Van Ranking con la zurda metiendo por abajo los golpes, ya hay alguien que... exactamente, ¡tiempo! ¡El equipo de las moscas rojas acabó! Sí, huevecillos, miren además los amarillos, maravilloso, el equipo amarillo es el equipo que se salva, mi querido Verdugo ¡Gracias!